queremos darle las gracias nuevamente por permitirme verdad poder entrar en sus hogares a través de este programa noticias de la biblia en esta mañana vamos a estar hablando sobre un pasaje que se encuentra ahí en el evangelio de san marcos capítulo 5 y comenzando en el versículo 21 y se pasando otra vez jesús en una barca a la otra orilla se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar y vino uno de los principales de la sinagoga llamado jairo y luego que le dio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo mi hija está agonizando ve y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá fue con él y le seguía una gran multitud y le apretaba y ahí quiero que empecemos a poner atención a esta palabra una gran multitud seguía jesús y le apretaba me preguntan este día es usted parte de esa gran multitud que sigue a jesús dice continuó la palabra pero una mujer que hacía 12 años parecía el flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes de ir a peor también que sea parte de esta persona que ha estado enferma por muchos años y ha gastado y ha recurrido a cuantas consejos le han dado para tomar o para visitar y antes las cosas le está yendo peor porque se está quedando sin dinero y continúa con esa dolencia y perdiendo las esperanzas pero dice aquí pero cuando cuando yo hablan de jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto ha pensado alguna vez usted en acercarse a jesús en su condición que se encuentra porque decía si tocaré tan solamente su manto seré salva aquí ella creía que Jesús si tenía el poder para salvarla y continúa y dice y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que el cuerpo estaba salva de aquel azote bueno la biblia dice claramente que él vino para llevar nuestras enfermedades y pagar por el precio de nuestro pecado ahí en el libro de Isaías lo habló Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él volviéndose a la multitud dijo ¿quién ha tocado mis vestidos? sus discípulos le dijeron veis que la multitud te aprieta y dice ¿quién me ha tocado? me imagino pero señor pues hay una multitud que te está tocando, te está apretando y usted está preguntando ¿quién le ha tocado? no, Jesús sabía quién le había tocado y sabía por qué estaba haciendo la pregunta porque muchos que siguen a Jesucristo hoy dice con la boca lo confiesa pero su corazón le va a estar de él y eso era parte de toda esta gran multitud que lo seguía ¿verdad? tenían un corazón lejos verdaderamente de creer quién era él pero esta señora que llevaba ya 12 años enferma verdaderamente había creído con la certeza, con la convicción como dice en Hebreo 111 la mujer fue la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve y esta dama tenía esa convicción esa certeza que si podía entrar en la multitud y tocar el manto de Jesús iba a ser sana de esa enfermedad y así ocurrió exactamente entonces dice Jesús pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto entonces la mujer temiendo y temblando sabiendo lo que en ella había sido hecho vino y se postró delante y le dijo toda la verdad y él le dijo hija tu fe te has hecho salva, ve en paz y queda sana de esta azote como podemos ver esta señora se acercó con la fe, con la certeza y eso fue la que la hizo sana y la hizo salva y también en este día si usted se acerca a Jesucristo creyendo que eres el Hijo de Dios y que tiene el poder para sanarla para librarla verdad, para darle una vida eterna también usted puede ser sana en estos momentos como esta dama que creyó a la Palabra de Dios que creyó en Jesucristo verdaderamente porque solamente ahora aquí vamos a ver un aspecto porque no solamente es creer el diablo también cree y tiembla porque no son los oidores los gustos para con Dios sino los hacedores de su Palabra los que la oyen y la ponen en práctica verdad, y esta dama la puso en práctica su fe ok, porque tenía por 12 años enfermedad de flujo de sangre era considerada inmunda si se acercaba a la persona podía y si era descubierta podía hacerla perdida así que la podían ver matado ahí en el instante ok por romper una ley por acercarse porque es lo que estaba establecido para las personas que se consideraban inmundas por algún tipo de enfermedad como la lepra y otras cosas entonces ella verdad y no solamente riesgó su vida sino que se esforzó se esforzó en las condiciones que llevaba enferma por 12 años se entró en esa gran multitud hasta que llegó a donde estaba Jesucristo así que también usted tiene que hacer un esfuerzo para llegar a Cristo no importa las condiciones no importa en el estado que usted se encuentra si usted cree que Jesucristo la puede sanar si usted cree que Jesucristo la puede liberar de su azote usted tiene que hacer el esfuerzo como dice el talama y acercarse a Cristo y él está a la puerta y llamando a la puerta de su corazón él está pasando en estos momentos a través de esta palabra está pasando por su hogar está pasando verdad por ahí por donde usted se encuentra pero usted tiene que abrir la puerta de su corazón usted tiene que creer que verdaderamente él tiene el poder para hacer el milagro y cuando usted crea eso va a suceder porque la fe es la certeza es convicción verdad y sin esta fe es imposible agarrar a Dios por eso con una multitud que seguía a Jesucristo nada pasaba no sabía la virtud de él porque sabía que se acercaban con otros intereses se acercaban no creyendo verdaderamente quién era se acercaban también lo que habían visto verdad como multitudes comían panes y peces y tal vez por eso se acercaban para ver los milagros por curiosidad pero si usted busca a Jesucristo como lo buscó esta dama la Biblia dice verdad que usted va a ser sana que usted va a ser salva de su azote ya la Biblia lo habla bien claro donde dos o tres se pongan de acuerdo dice y oren por la persona la fe del justo puede mucho usted tiene que creer en la oración usted tiene que creer verdad que cuando se acerca a Dios es el galardonador de los que le buscan y Dios le va a responder Dios está a la puerta a la puerta de su corazón tocando en este momento dice ahí en Mateo 11 11 28 dice la palabra de Dios dice el Señor vení a mí los que están trabajados y cargados y yo os haré descansado depende de usted que acercase a Jesucristo si usted ha creído a esta palabra verdad yo le pido en esta mañana que usted levante su voz al cielo al Señor le diga Señor verdad yo me arrepiento de mi pecado me arrepiento de de mi creencia de haber creído me arrepiento de haber permanecido lejos de ti pero yo quiero en esta mañana acertarte como mi Señor y salvador yo quiero que tú seas mi sanador yo quiero que tú seas mi Dios mi libertador yo quiero seguir tus pasos yo quiero obedecer a tu palabra verdad si usted hace esa oración verdad acercándose a Dios Dios dice le repito vení a mí y aquí está la puerta y llamo hay muchas promesas del Señor que quiere entrar en su vida hijo mío dame tu corazón esté atento tus ojos a mis caminos verdad el Señor siempre te está invitando te está invitando si usted acepta la invitación del Señor Él va a venir a morar con usted verdad si usted hace esa decisión de seguir a Cristo de servir a Cristo pues yo le recomiendo que luego que usted haga una oración ahí en su casa se acerque a una iglesia evangélica busca un pastor y dígale que usted ha aceptado Jesucristo que usted quiera entrar en el bautismo de obediencia para continuar una vida de crecimiento y usted pueda verdad recibir todos los beneficios como creyente de luego también de poder participar de la Santa Cena con otros hermanos en la congregación así que es mi oración que en este día este corto mensaje pues como dice ahí sería 55 11 que así será mi palabra que sale en mi boca no regrese vacía yo espero que en este día también haga la función en aquella a que fue enviada el Señor le bendiga y nos vemos en otro devolucional noticias de la Biblia